buenas que tal hoy les enseñaré bueno a crear mapas para Sven code bueno le enseñaré lo más principal abrimos el valve hammer que cargue la vaina esta ahora como ya en el anterior tutorial hemos visto cómo editar el hammer ya lo que vamos a hacer ahora es por ejemplo acá en archivo le damos a nuevo bueno yo tengo dos entidades pero eligen acá esta es la edición del tutorial anterior donde dije las configuraciones bueno les va a salir esta ventanita ya para esta ventanita lo primero que van a hacer es presionar shift y la tecla donde está el paréntesis que digo el corchete cuestión que la malla los cuadritos se achican tienen que dejarlo así tal como está como ven en el mío ahora otra tecla de abreviatura es shift más la letra b ese es para crear un bloque como lo pueden ver ahí está el bloque y presionan mueven el mouse a la cuadrícula y presionan enter y ahí les va a crear el cuadrado y con la ruedita del mouse simplemente acercan así como lo estoy haciendo acercan la la cuadrícula así a esa altura como lo estoy haciendo ahora si presionan la letra zeta van a poder ver la cámara y con la wcd van navegando así la letra shift más la letra a es para sacar las texturas le dan a esconder textura ya ahora vamos a donde dice buscar y acá le va a salir todo lo que son las texturas tenemos un montón de texturas la textura que más se usa para crear es la textura null escribe null acá donde dice filtro y la seleccionan presionan shift y luego la letra s para seleccionar y acá con el mouse mueven a donde dice esto aplicar textura actual y les quedará así tal como lo ven ahora simplemente achicamos este bloque que se ve muy grueso lo bajamos así ya ahora supongamos que ustedes quieren crear las paredes no es necesario hacer otro bloque simplemente lo seleccionan el mismo bloque y mantienen presionado la letra shift cuestión que mueven el mouse al bloque como ven acá y mantienen presionado el clic no suelten el shift y una vez que ya sacan el bloque ven duplicó el bloque suelten el shift y ya pueden ya mover el bloque ya es el honor lo más normal para crear un bloque no ahora la altura de las paredes depende de ustedes yo más les recomiendo que sea de 200 de altura que es una altura moderable no es tampoco ni muy alta ni muy baja o 212 de altura es recomendable voy a hacer rapidito la un cuarto cerrado para hacer el siglo lo siguiente a ver rapidito no voy a demorar mucho esto es así a ver este ya como poder como podrán ver ya está listo nuestro cuartito y una cosa siempre hagan el bloque siempre creen su mapa hacia la dirección hacia arriba como ve mi mouse hacia donde se va hacia arriba ustedes dirán porque es una manera un poco más rápida de poder encontrar porque cada vez que abran el hammer les va a ubicar así con esta flecha verde hacia adelante cuestión que ya así más rápido se ubica ahorita van a ver más adelante porque les digo ya simplemente coloreamos buscamos una textura por ejemplo para el suelo ponemos flor nada más que estas texturas de suelo más rápido para encontrar bueno estos son texturas del rayo fir que yo yo mismo puse bueno vamos a buscar una textura que se acopla un suelo a ver textura simple una textura ya vamos a poner primeramente de la pared ya a ver ahora falta el suelo vamos a ponerle a ver ya pondremos este suelo así y ponemos pa el techo esta textura ya está ahora ustedes dirán porque la pared se vea así ya para que esta semuaz de suelo que 2020 se vea mucho más detallada simplemente hagan esto Ah, no se olviden, me olvidé de decirle una configuración, en la parte de acá arriba, donde está este anclar texturas, manténgalo presionado, denle un clic para que esto esté activado, cuestión que cada vez que ustedes bajen o suban la textura no se les va a desnivelar, y otra cosa, si un caso ustedes por ejemplo se confundieron de mover la pared o cualquier objeto, mantienen presionado el control y presionan el Z, este es para deshacer. Bueno, continuamos, ya, ahora, este bloque por ejemplo, voy a encajar la textura, solamente lo duplica ese bloque, y si mide 212 de altura, tienes que hacerlo el mismo tamaño de largo, 212, para que así la textura encaje mucho mejor, seleccionan esa textura del bloque que han arreglado, este bloque, que yo he hecho, tal como está, así, ahora seleccionan y le dan a encajar. Ya está, seleccionan con clic acá, y dan clic a la pared donde está desnivelado, ya este bloque de molde ya lo pueden borrar, ven, ya tenemos la textura ya encajada, algo simple y sencillo. Ahora, le dan archivo guardar como, yo acá les recomiendo que siempre cuando van a crear un mapa, siempre guárdenlo en una carpeta, en este caso voy a guardar acá en mapas compilados, acá voy a crear una carpeta aparte, vamos a ponerle, bueno acá ya tengo ya una carpeta llamada tutorial, vamos a eliminarlo, ya, este de aquí vamos a ponerle tutorial, supongamos que ustedes están haciendo un mapa, supongamos, el camper, ya ponen esa carpeta llamado camper, para que así lo puedan encontrar más rápido y esté ordenado los archivos, acá vamos a entrar tutorial y ponemos el nombre del mapa, tutorial, ya, ya de una vez guardado, ya tenemos esto así, ya le dan archivo sabe, guardar, ya, ahora nos ubicamos aquí, ya, ahora presión, mantén presionado shift y presionan la letra E, esas son para las entidades, ven, acá están las entidades, para esta sección derecha, y buscamos la palabra info player, el de a match, el de acá, le dan click y simplemente lo ponen, como ven, ya apareció nuestro muñequito, ya, ahora, mantén presionado el alt y la letra, y la tecla T que digo, alt y la letra, y la letra que digo, alt y la tecla T, presionan y les saldrá el cuadrito de propiedades, para que ya no estén dando click o click solamente con teclas abreviadas mucho más rápido, y acá el YAU es la dirección, por ejemplo, donde estaba apuntando el muñequito, está apuntando la flecha, por ejemplo, la flecha está apuntando hacia el lado derecho, el muñequito está ahí, por ejemplo, si yo lo muevo hacia arriba, el muñequito voltea hacia el frente que digo, ven, y en este caso siempre es bueno ponerlo hacia el frente, por ejemplo, si ponen a los 270 grados, va a mirar hacia atrás, en este caso vamos a dejarlo a 90, ya, ahora vamos a mover nuestro muñequito hacia, supongamos hacia acá atrás, siempre dejen un espacio de tres cuadritos, uno, dos, tres, ahora, nunca dejen el muñeco así, porque tilda tener un bug, ya, levantan así con el mouse, y tiene que quedar así, dos cuadrículas de alto, hay dos cuadrículas de alto, así debe quedar dos cuadrículas de alto, uno, dos, en total son 16 cuadrículas, porque cada cuadrito tiene ocho cuadritos chiquititos, ven, ahí está, ocho de ocho, así que tiene que hacer así, 16 de alto, así tiene que quedar en el aire, recuerden, ocho, que digo, dos cuadritos de altura, lo recomendable, para que no quede mal, ya, esto lo pueden poner más, más personajes, así, para que haya más puntos de respawn, ya depende de ustedes, le dan a guardar, le dan a guardar, perdón, y ahí está a guardar, ya, ahora, ahora, vamos a hacer, lo que son las puertas, lo, lo más, lo más típico, las puertas, le voy a enseñar lo que son las puertas, las luces, los eventos de, de chispa, el efecto como de Half-Life cuando aparece, esos, esas bolitas verdes, y lo que son los sonidos, eso es lo que les voy a enseñar en este tutorial, va a ser corto, sí, pero después al final voy a hacer un video de práctica, donde ya vamos a hacer cosas más avanzadas, ya está, ahora, vamos a hacer la, la puerta, simplemente vamos a seleccionar este murito, yo voy a copiar este muro para, para ahorrarme el, el tiempo de estar, creando un bloque, ya está, ven, como lo ven, ya está coloreado, ven, acá lo falto coloreado, una rara razón, no sé por qué, en este, en este, window de 64, dar un pequeño error el hammer, así sea con el CDK oficial, igual da errores, no sé por qué, pero en cambio, en los, en los sistemas de 32 bits funciona bien, pero bueno, ya, vamos a hacer la puerta, para la puerta, apunten, todo lo que les estoy diciendo, es bueno que apunten, cada detalle que les he dicho, para que así, ustedes cada vez que quieran hacer, leen sus apuntes, y ya después, ya conforme ya van aprendiendo más, más seguido, conforme hagan su mapa, ya se lo van a saber de memoria, ya, la pared, siempre les recomiendo que lo hagan de tres, de tres cuadros de gruesor, que eso equivale, a nivel hammer 24, así, tres cuadros de gruesor, ya, ahora, la, la puerta así, lo recomendable es 72 de largo, así, 72 de largo, y 120 de alto, es lo más recomendable, y además, estas mismas estaturas, es, estas estaturas que le estoy dando, estas medidas, es lo mismo para lo que es el Le4Dea, en Le4Dea si no vas a hacer estas puertas, pero si tienen la misma estatura, ya, ahora, ya tenemos la puerta, no se olviden, que ustedes cuando lo dupliquen, esta vaina de la pared, les va a quedar así el bloque, ya, simplemente seleccionan la textura nul, seleccionan ese bloque, y lo colorean así, para que quede todo pintado, así, ahí van a entender conforme van armando, para que no estén, por ejemplo, si ustedes duplican una pared, les va a quedar así, y para que no estén, coloreando, para que no estén haciendo esto, pintando uno por uno, así, para que no estén haciendo eso, simplemente seleccionan, así, y colorean todo de golpe, ¿no? esa es una manera más práctica, ya, bueno, en fin, vamos a, a esta puerta, ya ahí, ahora, la puerta, tienen que hacerlo, 8 de gruesor, el gruesor, si les recomiendo que sea de 8, ahora, hacemos otro bloque, así, un bloque, así, que quede así, como ven, así, pero este bloque, donde está la X, esta X de acá, tiene que llevarlo al punto de origen, ¿cuál es el punto de origen? acá, donde está este cuadro, ¿no ven? este cuadrito de acá, tiene que coincidir con el, con el punto de origen de este bloque, ¿ven? así tiene que quedar, ¿ven? tiene que hacer así, un cuadro de, de tres cuadros, así, tres por dos, más uno, así, tiene que estar adentro, así como ven, así, pero antes de eso, vamos a colorear la puerta, ya, para la puerta, mucho más sencillo, simplemente seleccionan, dan a buscar, y buscan todo lo que es relacionado a puerta, ¿no? cualquier textura de puerta, pueden poner cualquier color, ya sea una puerta, secreta, ya sea de una pared, o cualquier color, pueden hacer de puerta, ya sea esto, o, o depende de ustedes, yo en mi caso, voy a buscar una puerta más, un poquito más realista, vamos a escribir acá todo, ya está, tenemos una puerta, un poquito más realista, vamos a poner uno del cryofer, a ver, ya, coloreamos así, y como ven, no se ve bien la textura, recuerden, encajar, y así va a quedar la puerta, ahora por el otro lado, pintamos igual, encajar, ya, ahora para estos bordes, que no queden así, de ese azulejo, busquemos cualquier textura, yo acostumbro ponerle textura negra, textura blanca, esta textura, me ahorra mucho, mucho, ahorra así esto, o simplemente selecciona la misma textura, lo pintan así, también pueden hacerlo, así como quedó, ya, ahora, seleccionan este bloque, aparte, y buscamos la textura origen, origen, en español, seleccionamos este bloque, y lo coloreamos así, así tiene que quedar, ahora seleccionamos este bloque, y lo unimos, así tiene que quedar, ahora, mantengan presionado el control, seleccionan primero esta entidad, mantenga presionado el control y presionan clic en la puerta, así, para que se seleccionen ambos, ahora le dan, ahora lo dejan ahí y presionan control, mantenga presionado el control y la letra T, y ya lo convirtieron en una entidad, ahora aquí simplemente tiene que buscar la palabra funcionador, y ya está, ahí está su puerta, ahí está la puerta, lista y hecha, antes de eso me olvidé de decirles un detalle, perdón, antes de esto, cuando ya la puerta tengan hecha, tienen que hacer el hueco, lo ponen cerca de la pared, así, y lo estiran, que sobrepase, así, que sobrepase, la puerta tiene que sobrepasar, ustedes dirán, ¿por qué? vamos a hacer lo siguiente, seleccionan la puerta, y dan clic acá, donde dice tallar, y les hará un hueco, ¿ven? ya, cuestión que ya de después, ya lo pueden agregar al bloque verde, me había olvidado de enseñarles eso, perdón, bueno, coloreamos acá lo que falta, seleccionamos esta textura, esta textura de acá, ya, y ahora sí, y una vez que ya está pintado, hayan hecho hueco, todo, ya está la puerta, simplemente, ponen así, ¿ven? así, así queda, ahora, ustedes quieren, por ejemplo, poner sonidos así, también se puede hacer, es mucho, muy sencillo, lo que sí les recomiendo, por ejemplo, acá tienen para la velocidad, si quieren que la puerta se abra, este es lo predeterminado, así, pero pueden hacer que la puerta se abra lento, rápido, pueden hacer que la puerta, sea, usable, tienen que presionar esto, por ejemplo, si marcan este cuadro de acá, la puerta se va a abrir, cada vez que presionen, con la letra E, pero si ustedes quieren que la puerta, se abra cada vez que ustedes la empujen, desactiven eso, así nomás lo dejan, en mi caso lo voy a poner con la letra E, ya, pueden poner sonidos personalizados, eso ya los enseñaré más adelante, ya que con esta actualización del SveCot, han quitado lo que es, los sonidos personalizados, por entidad, en la versión 5.14 si permitían, ahora en esta versión no, así que vamos a hacer lo normal, vamos donde dice movimiento de sonido, y seleccionamos cualquiera de estos sonidos, yo en este caso voy a seleccionar, un sonido de puerta común y corriente, el Squawky 1, y acá donde dice sonido de paro, o Stop Sound, ponemos cualquier sonido, en este caso voy a poner, un Snappy Metal, ya, listo, ya está, más adelante les enseñaré lo que son, qué tipo de material es, y que la puerta quieren que se rompa, o, o que cada vez que abran una puerta, aparezca una entidad o algo, esto lo dejamos así en blanco, porque todavía ya eso les enseñaré más adelante, es cosa avanzada, ya, ya está la puerta, Function Tor Rotating, me había olvidado que era Rotating, había leído mal, perdón, así tiene que ser, Function Tor Rotating, para que la puerta ruede, nada más, eso es para que la puerta pueda girar, eso es para que la puerta gire, en este caso lo voy a hacer, así tal como está, hecha y lista, ahora, faltan los focos, seleccionamos simplemente el techo, y hacemos esto, lo duplicamos, ya saben, no se vayan a olvidar, que siempre es bueno duplicar, hacemos, acá si depende de ustedes, la medida, del foco, yo no les puedo dar una medida exacta, porque, ya depende de uno, yo por lo habitual, yo hago de 72 por 40, la medida, esta medida, yo hago la habitual, ya si ustedes quieren hacer otra medida, de foco, normal, pero la medida de la puerta, si, esta es la predeterminada, las que les he enseñado, y la de la pared, la predeterminada, es de 212 de altura, 200 de altura, 212, hasta 312, y 412 de altura, puede ser una pared, pero ya si es pared de 512, ya tiene que hacer ya la textura que encaje, que no sea muy grande, ni muy chica, ya tiene que hacer dos texturas aparte, eso ya depende de ustedes, conforme van avanzando, ya van aprendiendo, me van a entender mejor, ya, ahora para los focos, simplemente escribimos light, nos aparecerán diferentes texturas de focos, pero yo les recomiendo, que no usen esos focos, porque, no le quitan la estética a sus mapas, yo les recomiendo mejor, una textura, que es esta, la Fitch light, yo les recomiendo, que siempre seleccionen texturas, que tengan la luz apagada, pintan, y le dan encajar, si les sale así chueco, así al revés, que no con cuerda, simplemente van a rotación, y escriben el número 90, y le dan a aplicar, cuestión que les ahorra el trabajo, de estar girando manualmente, ya está, y como les dije, en el principio, cuando se dejan marcado, esto, anclar textura, cada vez que duplican, su objeto, la textura no se va a mover, no se movió la textura, porque si desanclamos, esta opción de acá arriba, les va a salir así, se les va a mover, así que siempre dejenle marcado, anclar textura, bueno, duplicamos esto, y le pueden poner en cualquier ubicación, ya, su tamaño del foco, les recomiendo que sea también de 8, de 8 de altura, de 8 de altura, les recomiendo, suena así, y para el foco, simplemente acá buscamos la palabra, la palabra laish, la letra L, ¿cómo está la letra L?, acá está, y, ahí está, no es necesario poner doble, porque ahorita voy a hacer una dúplica, tiene que ponerlo así el foco, que el cuadrado, que el borde del cuadrado del foco, choque con el borde del cuadrado de arriba, así, así tienen que quedar, así, así, seleccionan esto, si ustedes quieren, lo pueden encajar, yo siempre lo encajo, para que se vea la luz, correctamente, ya, acá pueden hacer que la luz se inicie en oscura, es cuestión que si presiona un botón, se activa, eso ya después les enseño, ya, nos vamos a lo que es brillo, el brillo, yo les recomiendo que sea, de 200, es el recomendable 200, es un brillo ni muy iluminado, ni muy bajo, es un brillo, como para laboratorios, si quieren, por ejemplo, hacer un mapa más terrorífico, pueden hacerlo de 150, que es un color más oscuro, ustedes pueden buscar acá, en la cuadrícula, pueden acá buscar los colores, si no que yo lo hago acá, directo, directo de acá, porque yo trabajo mayormente con luces blancas, por ejemplo, si ponen 120, este ya para mapas más oscuros, como de terror, como calles oscuras, o casas abandonadas, esta iluminación de 120, les recomiendo, pueden poner de 150, pueden poner de 200, y en caso de que les falte, les quieran poner ya más iluminado, hasta 220 les puedo recomendar, porque si le ponen 250 o 255, les va a ir muy luminoso ya, se va a ver muy brilloso, así que les recomiendo 200, espero que hayan apuntado cada valor, repitan el video, y apunten los valores, de las puertas y de los focos, ya después haré un pequeño repaso, ya está el foco, ahora para las armas, acá pueden hacer una mesa, eso ya cualquiera puede hacer una mesa, haces un cuadrado, cuatro patitas y ya está, y lo coloreas de madera, ahora vamos a poner las armas, shift E, y buscamos cualquier arma, en este caso vamos a poner, presiona la letra W, para que busquen así más rápido, ya a ver, ya vamos a poner algo simple, un revólver, con una munición de revólver, simplemente, y le ponemos, también, un ítem, una batería, ya está, simplemente así, ya después, más adelante les enseñaré, los accounts, cuántos, cuántos accounts debe tener un arma, también les enseñaré, hay una entidad que les da un montón de munición, también eso ya después les enseñaré, la gravedad también, esta es la gravedad, esta es cuando tú quieres dejarlo que esté aflotando en el aire, por ejemplo, si hay un arma que está en, puesta, por ejemplo en la pared, tiene que cambiarlo a hover in the air, ya eso les enseñaré más adelante, déjenlo tal como está en default, ya, eso nomás, pueden cambiarlo, en atributos, usar online, por ejemplo, si marcan acá en atributos, use online, igual que acá, only que digo, así, si lo dejan marcado esto, la munición, o los objetos, o las armas, solamente se van a poder escoger, con la letra E, pero si lo desmarcan, se auto coge así nomás, o sea, caminas encima, y ya lo recoge la munición, pueden desactivar el respawn de la munición también, bueno, eso es lo normal, ya está, simple y sencillo, una puerta, y un foco, ahora les pondré, un efecto de chispa, por ejemplo, vamos a poner que este foco parpadee, se van a apariencia, y tenemos fluorescente, un pulsado lento, pulsado rápido, modo de candela, y modo veloz, por ejemplo, vamos a poner en modo, a ver, supongamos que queremos, que sea en modo rápido, que parpadee, ya un poco lento, que no parpadee tan rápido, porque si no, puede marear a uno, ya, vamos a buscar, el evento de spark, así se llama, evento spark, esto, ponen ahí, simplemente tiene que guiarse de la X, siempre la X, es el punto de origen, recuerden, la X de cada entidad, es el punto de origen, yo en mi caso, voy a ponerlo ahí, a la mitad, para que quede el punto de origen, un poco más realista, ahora vamos a ponerle, un máximo, que pongámosle de cada, tres segundos, salga chispa, guardamos, y, que más me falta allá, y el ambiente genérico, vamos a poner una musiquita, ponemos ambiente genérico, podemos ponerlo en cualquier lugar, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí, aquí vamos a ponerle, queremos aquí, y ahí está, el evento genérico, y le ponemos, por ejemplo, vamos a hacerle, vamos a ver, ya, por ejemplo, en lo que son los sonidos, el ambiente genérico, se van atributos, si presionan, si mantienen presionado, acá donde dice, play every way, significa que el sonido, se va a escuchar, en todo el mapa, pero si ponen, por ejemplo, small radios, quiere decir, que va a ser un radio pequeño, se va a escuchar, por ejemplo, si yo lo pongo ahí, el sonido se va a escuchar, casi todo en este cuarto, y ya más acá lejitos, no se va a escuchar, es por radio, medio, y largo, acá ya depende de ustedes, por ejemplo, si van a poner el sonido de agua, de un río, de un mar, dependiendo de su mapa, o de un motor, tienen que calcular acá, depende de esto, small, medio, large, o simplemente lo dejan así, pero esto sí, siempre marquen, iniciar en silencio, si es que son mapas, por ejemplo, en mi caso, mi personaje va a aparecer acá, y como va a aparecer acá, el sonido no se va, no va, no va, no va a sonar todavía, demora un segundo de retraso, si que son así, cerca los sonidos, yo les recomiendo, que lo pongan iniciar en silencio, o simplemente lo dejan así, tal como está, depende de ustedes, pero yo les recomiendo, iniciar en silencio, y poner un nombre a esto, vamos a ponerle, sonido, ya, si no marcan nada de estos, nada de estos, del radio largo o corto, solamente déjenlo, iniciar en silencio, información de clase, vamos a iniciar volumen, acá pueden ponerlo, que el volumen sea 100, o que el volumen sea más bajo, o que el volumen ya sea recontra bajo, ya eso depende de ustedes, eso depende de ustedes, por defecto viene en cero, ahora nos vamos acá, donde dice, fila de sonido, a los tres puntitos, y buscamos el sonido que queremos, en mi caso, tengo varios, bueno, vamos a poner una musiquita, puede ser hasta sonido mp3 también, no es necesario compilar nada, no es necesario compilar nada, así que, normal, vamos a poner un sonido de alarma, vamos a poner este, ya, el nombre se llama sonido, pueden ponerlo cualquier nombre, sonido, alarma, o cualquier sonido, depende de ustedes, ya yo voy a poner sonido en mi caso, bueno, les enseñaré mejor, a cada vez que abran una puerta, si suene un sonido, por ejemplo, seleccionamos esta puerta, y donde dice, target, escribimos el nombre, de esa entidad, sonido, como este de aquí, se llama sonido, le ponemos a la puerta, que se llame sonido, cada vez que abramos la puerta, el sonido va a funcionar, y si la volvemos a abrir, se va a apagar el sonido, es una forma más corta, para enseñarles, como funciona el sonido, y el evento funnel, lo estoy enseñando, lo más primordial, que esto es lo más típico, que se puede usar un mapa, el evento funnel, es para, para hacer esos efectos, del half life, que cuando, cuando Freeman hace el experimento, comienzan a salir, esas burbujas verdes, ya, el funnel, le ponemos, en reversible, eso queremos, que salga, las burbujas hacia adentro, como en la historia, de half life, y si lo desmarcamos, la burbuja, saldrá hacia, hacia afuera, en este caso, vamos a dejarlo, en reversible, le ponemos un nombre, funnel, tal como está, y la puerta, vamos a ponerle, que al momento, que se abra, bueno, eso no, porque les voy a, les voy a, quien sabe, todavía, les voy a confundir mejor, buscamos el multi manager, o multi manager, ponemos el multi manager, en cualquier lugar pueden poner, este multi manager, les recomiendo, que lo pongan, del nombre, mtg1, yo lo utilo, ponerle simple mayúscula, mtg1, que es multi manager, así es que se ha ordenado, con números, si es posible, ponganlo así, con guión bajo, nunca dejen espacio, todo con guión bajo, se van acá, donde dice, smart edit, donde dice, add, o en español, agregar, y ponemos acá, el nombre del, del sonido, del, del ambiente genérico, es sonido, no, le ponemos que a los, un segundo, se active, no, y el efecto, del funnel, le ponemos, que sea, a los dos segundos, esto, va a activar, ya, vamos a la puerta, donde dice, target, le ponemos, que lo llame, al multi manager, no, en este caso, mtg1, que es este, les explico, esta puerta, al usarse, va a llamar, a esta entidad, y este multi manager, va a decir, ah, yo tengo dos reglas, entonces este multi manager, va a llamar, a este foco, diré a este sonido, y lo va, y este multi manager, va a llamar, a esta entidad, me entienden, este es el que, manda órdenes, siempre es recomendable, hacerlo con multi manager, porque es una forma, más ordenada, y menos, errores, pues les puede dar, bueno, eso todo lo que, les puedo enseñar, eso es lo normal, lo típico, ah ya, y otra cosita, que me olvidaba, la puerta, tiene también, un tiempo, acá, un delay, open, este por ejemplo, si lo ponen, a un segundo, la puerta, cada un segundo, se va a cerrar, la puerta, por ejemplo, si lo abro la puerta, después de un segundo, se cierra, yo les recomiendo, que lo dejen en cinco, cuestión que la puerta, solito, se cierra, cada cinco segundos, pero, hay un pero, si que ustedes, marcan, usar online, esto se lo dejan marcado, esto tiempo de acá, no va a funcionar, el delay, no va a funcionar, por más que le pongan, 20, 100 segundos, 200 segundos, no va a funcionar, si esto lo desmarcan, los segundos, que le pongan acá, en el delay, va a funcionar, en mi caso, lo voy a dejar así nomás, sin marcar, para enseñarles, ya, listo, y una vez que ya está, le dan a guardar, ya les enseñé, los novatos, la forma más principiante, sencilla y común, y una vez que ya le dieron a guardar, se van acá, a exportar, a map, le dan aquí, y le dan, a guardar, no cambien nada, déjenlo tal como está, guardar, cerramos el hammer, y nos vamos a esta herramienta, que les dije, el batch compilador, ¿no? ya, ahora, simplemente, damos a estos tres puntitos, y buscamos nuestro mapa, que hemos estado haciendo, en este caso, hemos estado haciendo, en el mapa tutorial, y lo seleccionamos, como ven, ya se marcó, yo en mi caso, yo lo dejo en fast, si ustedes quieren, lo pueden poner en full, pero en fast, déjenlo ahí, para que compilen más rápido, si que tienen una buena computadora, ya sea una intel i5, o una i7, les recomiendo que lo marquen, en full, pero si tienen una computadora i3, o una computadora más antigua, que la i3, si les recomiendo el modo fast, así que, en este caso, yo lo voy a dejar en full, ya, simplemente le dan a run, y le saldrá así, y una vez que ya está, esto no se preocupe, si le salen estos errores, no se preocupe, porque esto ya, como les expliqué en el video anterior, esto ya están borrados, estos archivos que no valen, simplemente le dan, presionan cualquier tecla, y se le cierra ese, ese marco, listo, ya está compilado el mapa, simplemente entran acá, buscan ese mapa, y buscan este mapa, BSP, si un caso le sale, por ejemplo, le sale, un archivo, así, si le sale un archivo así, punto, err, eso es un archivo error, eso significa, que hay un hueco en el mapa, así que déjenlo así, así que es normal, en este caso, como es un mapa cerrado, tienen que así dejarlo, ¿por qué? disculpe, disculpe que les explique muy tarde, resulta de que, por ejemplo, un mapa, tiene que ser siempre cerrado, en cuatro paredes, supongamos que ya el mapa es largo, ¿no? les voy a enseñar un mapa ya avanzado, ya armado, les enseñaré un mapa ya armado, para darles un ejemplo, por ejemplo, si ustedes ya tienen un mapa así armado, ya un montón de cosas, ¿no? por dónde pasar, así, ¿no? un montón, por ejemplo, yo acá le he tenido que cerrar en cuatro paredes, ¿ven? acá está, uno, dos, tres, cuatro, hay más de cuatro paredes, uno, dos, tres, cuatro, uno arriba, y uno abajo, tienen que esto siempre dejar cerrado, porque si ustedes, por ejemplo, no lo cierran, por ejemplo, si ustedes compilan su mapa así, así como ven, si ustedes compilan su mapa así abierto, les va a generar error, así que esto siempre tienen que dejarlo, tienen que siempre cerrarlo un cuadrado, y una vez que terminen de armar su mapa, siempre cierrenlo en un cuadrado, para que no les dé el error, ¿de acuerdo? y ahora vamos a pasar a testear el mapa, ya venimos, ah ya, antes de eso, primeramente vamos, les voy a enseñar cómo pasar, seleccionan el tutorial BSP, copiamos, y nos vamos a esta ruta, de SvenCode, Steam Maps, como SvenCode, SvenCode, y donde dice Maps, acá lo pegamos, bueno, ya tengo un mapa tutorial, pero bueno, lo reemplazamos, ya, les quedará así, tutorial BSCP, ¿no? ya, y una vez hecho eso, ya podemos testear el mapa, ya regresamos, conmigo, Gracias por ver el video.